Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de todos los domingos. Y hoy, en este domingo, queremos compartir con los que están viniendo a participar en nuestro programa. Les hemos invitado a los de la Universidad de UPAF. Ellos nos traen en este primer blog que queremos presentar y hablar con los protagonistas sobre el proyecto Protagonistas del Cambio. Este va a ser entonces esta primera partecita que ellos nos van a explicar y vamos a compartir con todos los jóvenes y con toda la familia. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes, padre, y a toda la audiencia también. Gracias por venir. Tu nombre. A ver si se presentan un poco, así también les vamos conociendo. Mi nombre es Carla Coronel. Soy estudiante del tercer año del Colegio Nacional de la Capital y concursé en Protagonistas del Cambio. Ah, sos del tercero. ¿A vos todavía no estás en la universidad? No. Ah, pues ya estabas pensando. Sí. Ah, estabas pensando. Bueno, ¿y tu nombre? Bueno, mi nombre es Alexandra Cortese y soy la coordinadora del proyecto Protagonistas del Cambio ya hace unos años. Ya. Protagonistas del Cambio. Esto es lo que la universidad está proponiendo. Exactamente. Protagonistas del Cambio es un programa de responsabilidad social de la universidad que en alianza con el MEC decide emprender desde el año 2015. ¿Y en qué consiste? O sea, ustedes, porque aquí me está diciendo Carla que es del colegio. O sea, ustedes estos proyectos están llevando hacia los colegios. Exactamente. Bueno, la UPAP decide emprender este proyecto de responsabilidad social en el 2015 más que nada por la misión de la universidad que es de servir a los hombres y mujeres y de crear, generar hombres y mujeres emprendedoras, ¿verdad? Entonces, a partir de eso la universidad dice, bueno, estamos enseñando a muchos jóvenes, estamos sacando licenciados, doctores, ingenieros. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo con nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes que están por salir del colegio y de repente están en una situación donde no saben qué van a hacer, donde no están seguros o donde muchas veces buscan esas recomendaciones, donde buscan un apoyo? Entonces la universidad decide acercarse a esos jóvenes en alianza con el Ministerio de Educación y Ciencias, llegando a 23 ciudades de todo el país y aproximadamente 5.000 jóvenes. Y este año con una misión, que era la de apoyar a los jóvenes en su elección de carreras y que éstas estén alineadas a lo que realmente estos jóvenes quieren, a sus habilidades y también al potencial de mercado que hay, ¿verdad? No de repente elegir algo en lo que no voy a poder trabajar o que no me va a convenir. Claro. Alexandra, y decime un poquitito, ¿este proyecto cómo surgió desde la universidad? ¿Vos sos la encargada del proyecto o la ideadora? ¿Cómo es la cuestión? En realidad fue una co-creación, sí, soy coordinadora desde los inicios del proyecto. ¿Por qué es co-creación? ¿Con quién? ¿Vos? Con la gente de la universidad y también con la gente del Ministerio. ¿Vos qué hiciste? ¿Fuiste y presentaste a la universidad? ¿Un proyecto que vos trabajaste? Es un proyecto que ideó por parte de profesionales de la universidad en conjunto con nosotros y también que lo presentamos al Ministerio de Educación y Ciencias, quien desde el primer momento dijeron que sí, porque ellos también reconocen que los jóvenes necesitan estos espacios. Para decidirse, ¿verdad? Hacia dónde... Exactamente. Todos los años detectamos una oportunidad y este año lo que hicimos fue detectar que lo mismo los jóvenes del año pasado nos transmitieron que ellos quieren este tipo de espacios donde se puedan generar estos debates, ¿verdad? sobre qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, me conviene o no me conviene, ¿soy bueno o no soy bueno? Todas esas preguntas, entonces, orientarles un poquitito a poder elegir bien. Bueno, vamos a hablar un poco con Carla. Vos hiciste el taller, me dijiste, del tercero. Sí. Y decime un poquitito, Carla, ¿cómo fue este taller? ¿Qué es lo que hicieron ahí? ¿De qué te sirvió? ¿Te valió verdaderamente? Sí, en el taller nos entregaban unos test vocacionales y también unas hojas donde teníamos que escribir qué nos gustaba hacer y en qué trabajo quisiéramos, o sea, en qué quisiéramos trabajar basándonos en lo que nos gusta. Entonces, esa era una hoja que era personal para nosotros, nosotros nos quedábamos con la hoja, pero luego nos hicieron formar grupos de a cinco alumnos, cosa que me gustó mucho porque conocí a alumnos de tercer año que yo no solía hablar con ellos. Intercambiábamos ideas sobre qué empresa, por ejemplo, podemos utilizar y dábamos opiniones sobre en qué éramos buenos. Ya. Entonces, cada grupo tenía un representante que tenía que pasar enfrente y decir sus habilidades como persona para poder trabajar. ¿Y vos en qué habilidad? ¿Vos ganaste, Carla, o no? ¿Cómo es la cuestión? Sí, eso ya era parte, era un concurso. Ah, es otro, es otro concurso. No, tenías que presentar un video haciendo un mini currículum sobre tus habilidades, qué podés aportar a la empresa, qué empresa elegís y por qué esa empresa te debería de contratar a vos. Entonces, yo mandé mi video contando de que soy buena trabajando en equipo, que soy muy responsable, entregó mis tareas a tiempo. ¿Y ese video quién producía? ¿Vos misma hiciste? ¿Mandaste a hacer? No mentiste para que sos trabajadora, ¿eh? No, realmente a mí... Y ganaste en el video, ¿no? A través de video, ¿eh? ¿Te evaluaron después? No, creo que me evaluaron unos jueces. Yo realmente desde muy chica me gusta todo lo que es la producción de videos y edición. Ah, ¿en serio? ¿Te vamos a contratar aquí entonces, en Jóvenes para los Jóvenes? Me gusta mucho desde muy chica. Entonces, cuando al final del taller nos presentaron este concurso y dije, inmediatamente... Esto es mío. Esto es mío, yo tengo que participar sí o sí. Pero, ¿trabajaron en equipo, me dijiste? O sea, ¿un equipo de cinco estaban ahí o solo...? No, eso era el taller. Hacíamos un grupo de cinco, pasábamos enfrente para hacer ese mini currículum también, pero ya con un grupo de personas. Y los mismos alumnos eran los jueces que decían si te contratamos o no te contratamos. Ah, ya. Después del concurso ya era individual, vos tenías que presentar el video, tenías que mandar en WhatsApp, tenía que durar un minuto. Ya. Haciendo, o sea, diciendo las mismas preguntas que hicimos en el taller, pero grabado y editado y... En un minuto se puede hacer algo. Sí, puedes decir muchas cosas. ¿Así? ¿Tanto? No, el mío duró menos de un minuto y hablé. En serio, y ganaste. Tal vez porque era cortito, no, ya estaban cansados los jueces, ¿verdad? Este ganó porque es cortito. Puede ser. No, no, no. No es así. ¿Quiénes fueron los jueces? ¿Cómo hicieron? Miembros de la universidad y también de nuestro plantel, ¿verdad? Entonces, también con la presencia y auditoría, digamos, de la gente del MEC, lo que hicimos fue evaluar las respuestas de los jóvenes, porque ahora las tendencias de la tecnología se vienen con todo. Sí. Y a nivel mundial, el reclutamiento ya se da cada vez menos a nivel personal, por lo menos en las primeras etapas, y se utiliza mucho la figura de enviar el video para que me den la primera entrevista. ¿En serio? Porque el currículum es una cosa escrita que de repente no dice mucho. Claro. Entonces, uno realmente no puede juzgar la habilidad de una persona por lo que está escrito. Como se desenvuelve, ¿verdad? Claro, así mismo, porque de repente hay jóvenes, como son ellos, ¿verdad? Que todavía no tienen experiencia laboral, pero que sí tienen muchísimo potencial, y eso en un currículum escrito no se ve. Entonces, la figura del video ayuda justamente a romper esa barrera, y nosotros lo que queremos es que ellos puedan empezar a experimentar esas nuevas tendencias que van a llegar en algún momento también a nuestro país, y que puedan empezar a romper el hielo y a practicar. Porque todos sabemos que es difícil hablar frente a cámaras, y que ambas estamos nerviosas. No, no te cuesta nada. No, no te cuesta nada. Padre, porque ya tiene training. Pero entonces es ir rompiendo ese hielo, ¿verdad? Ir animándonos y animarle también a los jóvenes, y a jóvenes como Carla que tienen muchísimo potencial realmente, y que tienen muchísimo para dar en las empresas. Entonces, es un poco dar esa plataforma y ese empujencito que de repente necesitan. Y de todas esas experiencias, vos estuviste de cerca también con esto, ¿qué es lo que se puede resaltar así en los jóvenes viendo el trabajo que ellos hacen? Bueno, a mí me tocó no solamente coordinar, sino también dar los talleres. Desarrollamos 45 talleres en 23 ciudades de todo el país, con la presencia de más de 100, de jóvenes de 100 distritos diferentes de todo el país. Realmente llegamos a muchísima gente. ¿Muchísimos? Sí, aproximadamente 5 mil jóvenes. O sea, estamos hablando de muchísima gente. Ah, mira. Y lo que yo puedo resaltar es que hay muchas ganas y hay muchos sueños. Puedo resaltar que hay mucho potencial, pero que los jóvenes necesitan ese apoyo nuestro. Y eso siempre lo están haciendo desde la universidad. Desde la universidad UPAP estamos emprendiendo esto. Y ya hace unos años, entonces, bueno, con el apoyo siempre del MEC. Este proyecto fue declarado de interés nacional, educativo y juvenil. Ah, mira, qué bueno. Bueno, muy bien. Entonces, así estamos compartiendo con miembros de la universidad UPAP y agradecemos también al mismo tiempo a los dueños y a las personas que están al frente de esta universidad. Ellos nos están apoyando, como siempre, en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y así también este proyecto, que es tan interesante, ¿verdad? El protagonista del cambio, porque justamente como filosofía que nosotros tenemos es eso, de presentar, de mirar cuáles son las cualidades, las riquezas que son maravillosas y tantas de nuestros jóvenes. Y así entonces hacer crecer nuestro país. Eso es lo más importante. Volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica. Nuestra Señora de la Asunción. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en Offset y Sistema Flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas Solano SRL. Artes Gráficas Solano SRL. Artes Gráficas Solano SRL. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Entienden? Algo en guaraní Tatiana, ¿qué o me decían guaraní? Una palabra, a ver Rojajú Rojajú, Paraguay Qué bueno, muy bien Eso te dijeron ya enseguida, ¿verdad? Alguien de ahí te dijo ¿Y vos qué aprendiste? Bueno No aprendiste No mucho, pero No mucho Es que sí, hacen unos acentos que la verdad no me salen muy bien El U no te sale Sí, los acentos no salen Más o menos, sí, sí Bueno, y díganme un poquitito ahora con respecto a la integración que ustedes hacen Porque es un intercambio, ¿verdad? Entonces, directamente en este intercambio, ¿cómo trabajan con los otros jóvenes de su misma edad? ¿Con quién ustedes se encuentran? Bueno, es un intercambio de conocimientos, para empezar Y sobre todo que nos llevamos como Nos enriquecemos también en la forma en cómo ellos trabajan Cómo lo hacen, ¿cierto? Porque pues, digamos, nosotros allá tenemos otra forma de trabajar Y ese grupo de trabajo en el que estamos Pues es muy bueno porque intercambiamos conocimientos Y nos nutrimos muchísimo Y con respecto a la universidad, Tatiana Ese seguimiento que les hace la universidad ¿Cómo es? Así en cuanto a su presencia, por ejemplo En una familia, en una casa O ustedes vienen por su cuenta Y después en el estudio ¿Le hacen seguimiento también? No, la universidad nos apoya Nos dan el hospedaje Y también nos tienen desayuno Pero no es con una familia Pero igual sí hay personas que están encargadas De ver que no nos falte nada Que estemos bien En realidad es bastante bueno O sea, son casas de estudiantes No, no No es una casa de estudiantes Vivimos en un hostal Sí, sí, sí Pero es muy bueno en realidad, sí Hay una señora que siempre está encargada Que se está encargando de ustedes, etcétera Directamente con la universidad Sí, no nos falta nunca nada Ya Muy bien O sea que es una linda experiencia Sí, bastante buena en realidad Y si ustedes tienen que Porque ustedes ya son casi profesionales Entonces, ¿cuántos años? Cuatro me dijeron ¿Vos en qué año estás? En el cuarto O sea, vamos a llegar a graduarnos ¿Ah sí? A graduarnos ¿Dónde? Allá 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 Llevando toda esta experiencia Este bagaje, ¿verdad? Desde el Paraguay Sí Y con respecto a cómo se viste Un paraguayo y una paraguaya ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cómo nos vestimos nosotros los paraguayos? ¿Qué tal? ¿Nos vestimos bien o nos vestimos mal? No me van a decir que es mal, ¿verdad? No Nos van a decir normal Sí Bueno, y llevan algo así de especial de Paraguay Por ejemplo, nosotros tenemos la Opoi, por ejemplo O tenemos el Ñanduti Sí, el Ñanduti De hecho, realizamos un curso de Ñanduti ¿En serio? Sí Es que es hermoso y es algo que no se encuentra en ningún otro lugar Pero eso, por ejemplo, ustedes pueden llevarlo allá a Colombia ¿O es muy difícil aplicarlo? No, sí, sí lo podríamos aplicar Pero igual el curso que hicimos son conocimientos básicos apenas Pero sí lo podríamos estar aplicando No, pero cuando ustedes sean súper profesionales, tengan su marca Entonces llaman cuatro, cinco, seis paraguayas Se van allá y les hacen Ñanduti Claro, es que sí, la verdad La artesanía es muy, muy bella Y pues es algo que digamos en Colombia Y creo que en ningún otro lado la vamos a ver Es muy linda la artesanía Sí, sí Totalmente Yo de la OPPO Y por ejemplo, yo decía esto Desde el Paraguay Y una vez le encontré a uno de Ucraina Imagínense, ya en el este Y después le miró ¿Vos tenés algún amigo paraguayo? Y le dije No, es que es nuestro Y era igualito que el nuestro De la OPPO y Paraguay Nos pasó algo así con la filigrana ¿Así? ¿Con la filigrana? Sí Ah, ya ¿Qué encontraron aquí? ¿Dónde? ¿En Luque? Sí En Colombia hay un lugar que se llama Mompos Ah, sí Y que también es como No, la filigrana es de acá Pero pues en realidad Más o menos, claro Dice la variedad Bueno, muy bien Así entonces estamos compartiendo Con estos jóvenes Con estas jóvenes Que vienen desde Colombia ¿Verdad? Con el intercambio que hace La Universidad Politécnica y Artística Del Paraguay Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia El desafío de soñar despierto Y querer cambiar el mundo El desafío de romper las barreras Y enfrentarte a la adversidad El desafío de ser líder Y aprender de lo que pase El desafío de entender que avanzar Significa trabajo Empeño Esfuerzo Y ganas de cambiar la mediocridad Por tu propio desafío Elegí un desafío Traicioná la mediocridad Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión De la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset Y sistema flexográfico Solicite su presupuesto Llamando al 021-4424-38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Compartiendo con ustedes Algunas de estas experiencias Con las personas Tantas que han pasado Aquí a través de este programa Mi experiencia acá en el grupo En Alcohólico Anónimo En esta comunidad Fue mi Adicción al alcohol Y la enfermedad Del alcoholismo Que tuve Siempre me decían Yunta con la problema En Guaranita Para que se entienda Entonces me decían A mi papá Vos sos bueno Vos sos estudioso Vos sos lindo Y tu yunta A vos te está matando Alejate de tu yunta Entonces yo le insto A los familiares Que no tengan vergüenza Que vengan Y se asinceren Con uno mismo Porque nosotros Solamente venimos A cambiarnos Nosotros Nosotros no le podemos hacer Ni yo No le puedo cambiar A mi hijo Y menos a mi esposa Que no es de mi sangre A su hermana O a sus personas afines De repente Esa persona puede conocer La solución Pero traten de decir Que traten de decir Porque la adicción Como etimológicamente Significa no decir A adicción No decir Entonces que traten de liberar Y ahí se van a sentir Que dieron el primer paso Seguimos con más jóvenes Para los jóvenes En familia Y estamos compartiendo En esta tarde Este domingo Con los jóvenes Estudiantes de la Universidad Politécnica Y Artística Del Paraguay Más conocida como UPA Y entonces Ahora Hay otro grupo Como se dan cuenta Aquí vamos a entrar Un poco más A nivel del deporte Como siempre En una universidad Antes existían Incluso los Los juegos Universitarios Verán Ahora actualmente Todo eso Había acabado En nuestro país Bueno Vamos a presentarnos Un poco Así les conocen La gente Tu nombre Y que estas estudiando Mi nombre es Patricia Cardoso Estoy en la carrera De ingeniería comercial Ingeniería comercial Bueno Compañera Mi nombre es Ana Paredes Y estoy en la carrera Periodismo Periodismo Mi nombre es Magalí Martínez Y estoy en la carrera Ciencia del Deporte Y que año estas vos Primer año Primer año Y vos en que año estas Estoy en el cuarto año En el cuarto Y cuantos años son Cuatro Osea que estas terminando Entonces periodismo Si ya estoy terminando Y que áreas Hacia donde estas Que es lo que vas a hacer Radio Televisión No yo ya estoy trabajando En un medio En serio Me estoy enfocando en eso En que medio En la parte de producción En Telefuturo Producción Que maravilla Entonces ya estoy ejerciendo Lo que es mi profesión Que bueno Quiere decir que resulta Entonces la universidad Si resulta Los elementos Necesarios Y vos En que curso estas Estoy cuarto año También De ingeniería comercial También estoy Incursionando En lo que es La parte comercial En donde estoy trabajando Y ya estas trabajando Ya también Si por supuesto Estoy trabajando Que bien Bueno Vamos ahora de este lado Y vos Mi nombre es Diana Alegre Yo soy del tercer año En la carrera De Educación Física Educación Física Y ya estas dando Clases o todavía no Y estamos empezando Con las prácticas Yo soy jugadora De handball Hace mucho tiempo Ah en serio Sí Nivel de Profesional Y jugué en muchos clubes Eh El último mes A ver los clubes Que jugaste Bueno jugué El primer club Me acuerdo que fue 24 de septiembre ¿En donde eso? Eh creo que hacia Eh Eusebio Ayala Ya Después de ahí Me fui al club Coronel Escurra También jugué Por el Cerro Porteño A la cuenta Sí En el Atlántida También Club Atlántida Y eh Últimamente jugué En un club Que formamos Con una compañera En un barrio ¿Ah sí? Sí Formamos un club Que se llama Arsenio Erico Ah A la cuenta Iniciamos como Una escuelita De handball Luego Metimos En el torneo Metropolitano De handball En las categorías Menores Y las principales Y también jugué Este año En el Deportivo José Mesa A la cuenta Bueno Rodito Cerro Porteño Es el más conocido El más conocido Atlántida También Es muy conocido ¿Y no jugaste en guaraní? No guaraní No tiene handball Ah no tiene No Y vos tenés que comenzar Para nosotros Yo soy guaraní Sí Sería bueno Y vos Yo soy Celeste Mendoza Estoy cursando El tercer año De Administración de Empresas Ya También Sí Y desde el año pasado Estoy con las chicas En el torneo De Copa UPA Ah no Esto es Copa UPA ¿Verdad? Lo que nosotros estamos Usted es el equipo Sí Bueno La compañera Mi nombre es Diana Ortiz Estoy cursando El primer año En Radiología E Imágenes Radiología Y este es mi primer año Con la selección En la Copa UPA Con las chicas Exactamente Bueno Entonces Así estamos Compartiendo con estas chicas Ellas salieron Ustedes que salieron Vicecampeón Veo Sí Vicecampeonas No son las campeonas ¿Quiénes son las campeonas? Pedro Juan Caballero Pedro Juan Caballero Ah con razón Sí pero estuvo muy Reñido Reñido ¿Cómo perdieron? ¿Cuánto a cero le ganó? En penales ¿En penales? Sí Uno abajo Ah entonces Es suerte no vaya Sí ¿Quién es la arquera de ustedes? La arquera No vino No vino la arquera Porque a ella le íbamos a restar Pero está una de las goleadoras Que es Diana ¿Quién es goleadora? ¿Vos sos profesional o no? Sí Eso ya es medio cachaya Lo come una profesional Entre nosotros pobrecitos Que apenas jugamos Claro pero no vas Pero igual no salieron Igual no pudimos Pero seguro que de Pedro Juan Te has traje alguna profesional Claro Claro Porque Pedro Juan son famosísimos Nosotros los concepcioneros Con Pedro Juan Sí Fue el de salón Ambos Justamente la semifinal Fue Concepción Pedro Juan Caballero ¿Viste? ¿En serio? Y sí ganaron las de Pedro Juan Ganaba Pedro Juan Sí Se prepararon Porque lo de Concepción Fueron campeones El año pasado Sí Sí Concepción es muy famoso También con eso Antes también Antes era también Con el básquetbol Concepción Concepción Pilar Encarnación Eran los Pedro Juan Hoy en día El handball Está pisando muy fuerte Lo que es el sector deportivo En el área deportiva También Inclusive Traen a muchos jóvenes Del interior Para jugar aquí En Asunción Y también Gracias a eso Nosotros nos vamos Conociendo a la otra CES ¿Verdad? Encarnación Concepción Después Que más era De Villalles Oviedo ¿Ustedes representaban a quién? A la CES Aquí en Asunción Pero lindo eso Sí Es muy lindo Porque es una buena Integración Y nos vamos conociendo A poco también Porque somos muchos Lo de la CES Es para casi todos Muchos alumnos Inclusive que vienen A Asunción Para Niembr Para cursar Y ahora Y decime un poco En tu experiencia La tuya Con respecto A estos encuentros Estos torneos Estos campeonatos Que hacen ¿Les sirve verdaderamente Para una integración Entre ustedes? ¿Se conocen? ¿Se hacen amistades? ¿O se van y se pelean Todavía? No La verdad que Nos ayuda mucho Mira que nosotros Yo estoy hace cuatro años Con la Copa UPAP Y cada año Vamos conociéndonos más En diferentes clases Diferentes carreras Como te dije Este año Renovamos Casi todos El equipo Y el torneo Nos ayuda bastante A integrarnos A conocernos No tan Solo acá en ciudades Sino en las que vienen Como hicimos amistad En Pedro Juan Concepción Villa Halles En Encarnación O sea Gracias a eso Nos vamos integrando Y nos vamos conociendo más Y Claro Lo diferente Y ahora tu compañera Porque ya que ella está Con el deporte ¿Verdad? Sí Así misma Sí El deporte Y vos ¿Qué año está? Me dijiste En el cuarto Primer año En el primero ¿Cuántos años es la carrera? Cuatro años Cuatro años Sí Este año Nosotros nos integramos Con las chicas Pero vos ya has jugado Luego handball Sí Desde hace muchos años ya Y estoy jugando O sea que siempre O sea que siempre Siempre lo te gustó El deporte Sí Siempre el deporte Pero tu carrera ¿A qué apunta? Porque ella Educación física Entonces va más Directamente Ciencia El deporte Sí Todo lo que abarca El deporte Pero digo ¿Es más pensamiento O es también deporte? Deporte Más práctica Físico Sí Sí señor Es más relacionado Para entrar en los clubes Para entrenarle A los equipos A los jugadores Pero digo Pero vos 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 como Porque ella pues Es jugadora luego Sí Educación física Andrés Japón Hagan esto Y vos sin embargo En el pizarrón Ustedes hagan aquello No en realidad Sí También También Porque yo En realidad También Soy personal trainer Y en todo Globaliza todo ¿Qué quiere decir Personal trainer? Que entrenamos Personalmente A todo tipo de personas Que tengan obesidad O que quieran Aumentar masa muscular Que quieran Bajar de peso Sí Ya en el gimnasio ¿Y resulta de tu trabajo? Sí Así mismo ¿Puedo yo bajar de peso? Sí Claro que sí Claro que sí Se puede Todo está en Uno se tiene que poner El objetivo Sí Es globalizado en realidad Atletismo también Entra en el estudio Todo entra Sí Atletismo Natación Y hay muchos Que les interesa eso Sí La verdad que sí Somos muchísimos En la facultad Son muchos alumnos Que estamos Día a día En la práctica Porque aparte de práctica Es teórico Y es Sería mitad y mitad Claro Bueno Vamos un poco Hacia allá A las compañeras También Usted ¿Cómo es su experiencia? ¿Va al primer año En la radiología? Mi primer año Recibo ¿Y qué tal ahí en la universidad Con las compañeras Todas nuevas? Muy bien En mi experiencia Es mi primera vez Así Todavía no No nos vamos Enfocando mucho En lo que es Nuestra carrera en sí Claro General A lo general Que es Claro Como siempre Es la introducción Vamos en el segundo Tercer año En lo que más va ¿Cuántos años? Cuatro años Cuatro años Cuatro años Y es exigente Ese estudio De radiología Muy exigente Es mucha inteligencia ¿Qué por ejemplo estudian Algunas de las materias ¿Qué te acordás? Biología ¿Cómo? Anatomía Ahora estamos con histología Histología Pero eso es la célula Sí Todos Células Qué bien Bueno ¿Y vos qué estabas estudiando Me dijiste? Administración de empresas Administración Eso sí Se ha administrado Claro ¿Y qué tal? Administraste el equipo Claro ¿Y cómo nos salió campeón? Estuvimos a punto A punto ¿Verdad? Sí ¿Y cuál es tu experiencia Un poco así Con las compañeras? ¿Ustedes formaban Ustedes siempre en el equipo Había más gente? No, no, no Habían más gente Sí Pero yo hace dos años Que estoy en el equipo Ah Entonces vos sos capitana ¿O no? No La capitana es Johanna Johanna ¿De dónde es Johanna? De seguida hoy Se te nota Bueno Y decime un poquito Y vos le voy a decir A tu capitana Claro que sí Todas Todas ¿Y todas son de Ñembuy? Todas No De la sede de Ñembuy Ah De la sede De la sede Pero no De diferentes ciudades De diferentes ciudades Ya, ya, ya Bueno ¿Y qué otra experiencia Me estaba diciendo O sea Desde tu estudio También En cuanto al compartir ¿Verdad? Con tus compañeros Con tus compañeras La verdad que es Una buenísima experiencia Por suerte Nos llevamos todos bien Gracias a la Copa UPAP Tenemos más Más integración Y les parece ¿Les parece que para el año que viene Van a salir campeona o no? Sí Para el año que viene Sí o sí Vamos a practicar De comienzo de año Y nos vamos a enfocar Totalmente En la Copa Porque primero viene un torneo Que es de las Entre sedes regionales Sí, central Y de ahí sale un campeón Que fuimos nosotras Y de ahí competimos En las finales Con las demás sedes De todo el país Ya Bravo Entonces te vamos a verlo Continuamente en la televisión Si no estás jugándolo A nivel profesional Y sí Vamos a decir No tanto Pero El Humboldt está ahora Recién saliendo Más a flote Como es un deporte amateur Ya Mucho no Yo por ejemplo Si una figura paraguaya Del Humboldt De la selección paraguaya ¿A quién querrías imitar? ¿Cómo quién? Hay una jugadora Que está en el exterior Que es muy buena Que se llama Marisa Farías Ah Farías Me ganaste Me cambiaste el nombre Yo pensé que iba a ser la Fiori También está Ella es Es un poco menor nomás O sea que Marisa es Ya de Es mucho No que sea mayor ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque estuvo Marisa estuvo con nosotros Aquí en el programa ¿En serio? Las dos estudiantes Sí Y también hay otra jugadora Que es Fabiana Ella era mamá De uno de los chicos Del colegio Del Salesianito Y la otra Es alumna también Del Salesianito Por eso es que Las conozco Por eso te preguntaba A propósito de eso Sí Ella por ejemplo Es una buenísima jugadora También hay otra Que se llama Fabiana Luan Son buenísimas jugadoras Que vale la pena imitarle Porque como persona Y como jugadora Son muy buenas Qué bueno Así Bueno Entonces así Estamos compartiendo Lastimosamente Nuestro tiempo Siempre es corto La riqueza impresionante De estos jóvenes De todo lo que ellos Van organizando Y van viviendo En su vida ¿Verdad? De estudiantes Y al mismo tiempo En su vida Del compartir Esto es lo más importante Porque tiene que ser siempre Una formación integral Yo no les pregunté Mucho de su formación religiosa Su formación sobre Dios Pero sé que son muy buenas Por las caras Se les nota ¿Verdad? Bueno Entonces volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia ¡Suscríbete! 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 Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar No te puedes quedar sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañeé Pedilo ya mismo Al número que figura En la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Les invito a todos ustedes Al lanzamiento oficial De nuestra fundación Ñandellarañeé Les espero a todos El próximo jueves 28 de febrero En el patio de comidas Del Real San Vicente Desde las 20 horas Vengan y unidos Expandamos el reino de Dios Demos a conocer El evangelio de Jesús No falten Todos Al lanzamiento Oficial De nuestra fundación Ñandellarañeé Seguimos con más jóvenes Para los jóvenes en familia Y ya nos estamos Casi despidiendo En este bloque Y como siempre Nosotros Al concluir Nuestro programa Queremos Que nuestros mismos jóvenes Que han participado Y están con nosotros Puedan Dejarnos Un mensaje Así que querida Jóvenes Nosotros queremos Que ustedes Delante de la cámara Ustedes tienen A los papás A la familia Y tienen también A otros jóvenes Verdad que están Muy interesados Algunos que están Por iniciar Verdad Una carrera Universitaria Como ustedes Algunas que ya están Concluyendo Otras que están Iniciando Se están preparando Para la vida Y eso es muy importante Y al mismo tiempo Verdad Para hablar un poco A los padres Y decirles Verdad lo importante Que es la educación Lo importante Que es Esa formación Integral también De los hijos Y bueno Así entonces Vamos a comenzar Contigo Ya que tenés El micrófono Aquí entonces Patricia ¿Qué nos dice Patricia? Sí Y primeramente Invitar a todos Los padres Verdad cuando Se organizan Este tipo de actividades Que es sumamente Importante El apoyo A los hijos Para un crecimiento Personal Porque muchas veces El deporte Es lo que aparte De que es buena Para la salud Incentiva Al joven A Como decir A expresar Más Sus emociones Claro Los papás También participaron Estuvieron Sí Algunos padres Hinchadas Hinchadas También invitamos A los jóvenes De la UPA Para que participen Más Como hinchadas Verdad que necesitamos El apoyo De todos O sea Toda la universidad Verdad que se mueve Para mirarle a ustedes Y alentarle a ustedes Y alentarles Qué importante Y gritarles De valés De valés De valés De valés Necesitamos el apoyo Para poder En el municipal Muy bien Entonces ahora Joana Entonces tu mensaje Vamos a escuchar Un poco Sí Yo le invito A todos los jóvenes A que sigan Algún deporte El deporte De nuestra vida Jotidiana Es muy importante Aparte que ayuda A la salud Te ayuda A integrarte Con otra gente En diversas Modalidades Y yo le pido A los padres También que apoyen A sus hijos Porque muchas veces Nosotros los jóvenes Necesitamos el apoyo A nuestros padres También Entonces yo le Le motiva A que puedan ayudarle A que sus hijos Practiquen algún deporte Porque eso es muy importante Para la vida de cada uno Joana Y vos fuiste capitana Sí Le manda hoy vivo Sí Teníamos que tirarle Sí Súper Y qué es lo que vos Como capitana Qué es lo que haces O te pones nomás Ahí como capitana O realmente Organizas tu equipo Y tenemos que organizar Porque yo tuve que integrar A todos Porque algunas salieron Ya terminaron el año Entonces tenía que buscar Otra vez Y en el torneo interno Tuvimos que rebuscar El refuerzo Después teníamos que hablar Pero yo digo Durante el partido El capitán Durante el partido Lo que tiene que tener En el partido Es gritarle Y decir Tira Mete Mirarle Pasar a tu compañera Y te obedecen No, eso es muy tarurui No, súper bien con ella Por suerte Muy bien Y ahora entonces Magali Porque eso luego del deporte Tenés que saber todo esto Era como Sí, la verdad que Así como dijeron Las compañeras Yo también Le digo a los padres Que apoyen más El deporte Hubo acompañamiento También de De toda la familia El domingo Pero poco Y necesitamos más apoyo De toda la familia De los padres Padres, hermanos Primos Porque esto ayuda muchísimo A nosotros jugadores Nos ayuda Nos motiva A que estemos ahí Luchando Porque no fue fácil Estuvimos casi Más de 12 horas En ese día Claro Esperando el turno Jugando Alentando a todos Los equipos también Y eso es En realidad Lo que más pedimos Más apoyo De la familia Y que Toda persona Practique deporte Porque ayuda muchísimo A todo lo que es El estrés La buena alimentación Y es lo que nos motiva Cada día A nosotros Que practicamos siempre Y que estamos En esta vida Del deporte Y es buenísimo El handball El fútbol Y yo sí la apoyo La apoyo mucho Y lo que ella quiera Siempre va a contar conmigo Y concientizar a los padres A los jóvenes Que jueguen Todo tipo de deportes Que es Lo más saludable Y lo más divertido Es estresante Que pueda haber En la vida Bueno Dayana Gracias Y Celeste Que bueno Dice Celeste Está administradora Aquí Primeramente Agradecer A los organizadores De la facultad Por este Campeonato Claro Sí Por este momento Porque es un momento Único Lindo Divertido Donde Disfrutamos todas Y también Los padres También que siempre Que algunos Apoyan Y eso Más que agradecer A la facultad Por esa oportunidad Bueno Y Diana Porque solo Del deporte Y siguiendo Con el deporte Decirle a los jóvenes Que Practiquen deporte El deporte De salud El deporte Nos ayuda a estar Bien Físicamente Mentalmente En todo Y también La educación Tienen que ir de la mano Los dos La educación El deporte La familia Tiene que estar Apoyando siempre Yo por ejemplo Soy mamá De tres varones Y a los tres Le hago practicar Fútbol Le encanta Jugar deporte Y entonces Eso El apoyo A los padres Hacia nuestros hijos Para que practiquen Deporte Para incentivar La que estudie Porque ahora Muchos jóvenes sedentarios Que no quieren Practicar deporte O prefieren Estar atrás De un play De un celular Entonces Tratar de Incentivarle A que Salgan a correr Y tú dices A estos jóvenes A estos jóvenes Que están viniendo De la Universidad Politécnica Y Artística Verde El Paraguay Upap Y antes de concluir Nuestro programa Queremos mostrar Lo que los jóvenes Estudiantes De la Upap Realizaron en estos días En la costanera Sobre La utilización De los materiales De desechos Es decir El reciclaje Y también ellos Estuvieron repartiendo Basureros Sobre todo Para los vehículos Es decir Esa concienciación En cuidar Nuestro medio ambiente Mi nombre es Yanina Ramírez Estoy en el cuarto año De diseño textil De la Upap Este vestido Está hecho A base De envoltorios De los alimentos Que vamos Consumiendo Día a día Es para Concientizar A las personas De que Estos envoltorios Se deben ir tirando Fue un trabajo No llevo Demasiado tiempo Porque son cosas Que se consumen Casi todos los días Entonces Vamos juntando Y Se necesita Solo pegar Con la silicona Y básicamente Eso Hola Me llamo Yanet Saucedo Soy alumna De la Upap Mis materiales Utilizados Para una prenda Ecológica Reciclada De materiales Fue La latita Y la bolsa Pirí La bolsa Pirí Generalmente Vemos en las Harinas Bolsa de arena Y las latitas Podemos utilizar De la cerveza Como las sedosas Ahora Y Las prendas Están confeccionadas Prácticamente De 100 latitas Con mucho trabajo Y Cuidado Se fueron Cortando Y uniendo Lo bueno Lo bueno De este material De las latitas Es un material Muy Muy moldeable Podemos ver Que Tienen detalles Parecidos A la Filigrana Una imitación De filigrana Unas flores En 3D Y unos flecos También En este proyecto Parte de este proyecto Fue Hacer Basureritos Para autos De materiales Reciclados En este caso Son telas De sábanas Recicladas Estampadas Y unos cordones También Reciclados Para regalar Hola Yo soy Viviana Romero Estudiante De la UPAP Del tercer año Estoy estudiando Diseño De indumentaria Y este es Nuestro proyecto Que hicimos Para Concientizar A las personas Acerca De la basura Que tiramos En el medio ambiente Y de como Contaminamos Así Me pareció Muy interesante El tema De utilizar Las pajitas Para realizar Mi vestido Porque Es un material Que daña mucho Cuando las personas Utilizan ¿Qué tal? Soy Pierina Escobar Alumna De la Universidad Politécnica Y Artística Del Paraguay De la carrera Licenciatura En Diseño Textil E Indumentaria Esta representación Que hicimos Es con el objetivo De que La gente Pueda tomar Conciencia De que La basura Al basurero Para eso Hicimos Unos basureros Para el auto Que estamos Donando Para que la gente Tire la basura En los basureros Correspondientes El vestido El vestido Yo elegí hacer Justamente Bolsa de basura Con tapita De latitas Y hacer un diseño Un poco gótico De lo que De lo que podemos hacer Arte Con cualquier cosa Tratando de llamar La atención De la gente Justamente Para esto De lo que podemos hacer De lo que podemos hacer Y nosotros como siempre en Jóvenes para los Jóvenes en Familia terminamos con un versículo de la Palabra de Dios que nos tiene que ayudar, nos tiene que entusiasmar verdaderamente a entender lo que el Señor quiere de nosotros y sobre todo lo que nosotros tendríamos que hacer como esfuerzo también para poder responder a esta voluntad de Dios. Leemos de la primera carta a Timoteo, estamos en el capítulo 4, versículo 12 y nos dice lo siguiente, que nadie menosprecie tu juventud, por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Queridos jóvenes, querida familia, es esto lo que verdaderamente el Señor nos pide a cada uno de nosotros, Dios, nuestro Creador, el que nos da la vida y como estos jóvenes resaltaban muchísimo, de practicar el deporte, de poner en práctica sobre todo aquellas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Y entre estos también justamente nos está diciendo, trata de ser un modelo para aquellos que creen, es decir, dentro de una formación también integral. Y la formación integral es lo que ellos están haciendo, además de una formación intelectual, una formación para su profesión, para poder ganarse la vida, mantener la familia, educar a sus hijos. Al mismo tiempo son personas que se dedican también y entran en este camino de la alegría, como decían, a través del deporte. Cada uno de nosotros, entonces, como dice la palabra de Dios, procuremos poner al servicio de los demás todo lo que recibimos de Dios. Y así nos despedimos en este domingo de cada uno de ustedes, de las familias, de los jóvenes. Pedimos que la bendición del Señor descienda como siempre sobre todos ustedes. Pedimos que también el Señor siempre bendiga, especialmente también a todas las personas que apoyan, nos apoyan para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes en este domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y volvemos hasta el próximo domingo en más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de